La tradición es controvertida. Muchos critican la matanza de animales en las corridas, pero es también objeto de polémica la mujer que torea. Maripaz Vega, la torera española de 37 años, se presentó el domingo en la monumental Plaza de México, con capacidad para 41.000 espectadores. Con 30 corridas en 12 meses, esta española de 37 años es la más activa entre las pocas toreras que hay en el mundo. La jornada fue exclusivamente femenina. Como ella, se presentaron las matadoras mexicanas Lupita López, de 34 años, e Hilda Tenorio, de 25. Después de duros combates en la plaza, por los que no hubo premios para las mujeres, Maripaz se relaja. Momento para el cual la ayuda de un hermano siempre es bienvenida.